Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a cada uno. Escuchemos a Dios en este jueves del tiempo ordinario, 1 de junio de 2023. El evangelio de este día nos cuenta la curación del ciego Bartimeo, que estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Jesús lo manda a traer a su presencia y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y este le responde, Maestro, que pueda ver. En la vida es importante ser sanados por Jesús de nuestras cegueras y de todo aquello que nos daña, no solo físicamente, sino de las heridas interiores, de la ceguera que nos impide caminar con esperanza en nuestra vida, de la sordera a su voz, etc. Si no nos atrevemos a dejar que otros toquen nuestras heridas para que éstas sean sanadas, si no las ponemos en las manos de Dios, nos seguirán provocando dolor, tristeza, angustia y sufrimiento. Además de provocar que tomemos decisiones equivocadas, pues el dolor, las heridas, pueden hacernos actuar de tal manera que, para esquivar nuevas heridas, incluso maltratemos a los demás o nos aislemos de ellos. A causa de sus heridas, muchos han perdido la esperanza en la humanidad, la confianza en los demás, y así se provocan más heridas a ellos mismos. Jesús tiene el poder de sanar nuestras heridas y de brindarnos un camino nuevo. A veces toma tiempo porque éstas pueden ser profundas, pero él, como abartimeo, nos está llamando para hacernos la misma pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Y nosotros, ¿qué le responderemos? ¿Sabemos de qué debemos ser sanados urgentemente? ¿Se lo queremos permitir? Pase y bien. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!